Estamos de regreso para revisar lo sucedido en la comarca lagunera. Jared Borgetti, ¿qué le pasó el día de hoy al conjunto de Santos en la última jugada del partido? Se le van los tres puntos. Sí, así es. Un error de marcación al final de Gorriarán que le gana la espalda. Y terminan anotando el gol que a la postre los lleva a perder el encuentro. Un partido complicado para Santos Laguna en casa contra un Monterrey que jugó bien, la verdad hay que decirlo. Muy frontales, eran sencillos al momento de hacer triangulaciones. Y consiguieron los goles en los momentos juntos. Hubo algunas jugadas que fueron eliminadas por fuera de lugar, como esta de Funes Mori. La anterior también que se había revisado, pero estaba bien habilitado. Y un equipo de Santos que desafortunadamente no ha podido encontrar el nivel del torneo pasado. Ha regresado Brian Lozano, pero no ha regresado de su mejor nivel. Y el técnico lo ha tratado de mantener. Y obviamente faltan goles. Si no hay goles, pues difícilmente puedes ganar. Pues sí, 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 le falta punch. No tiene punch este equipo de Santos. Y me parece que con eso ha tenido que pelear y con eso ha tenido que batallar el conjunto de la comarca. Y rayados, Dionisio, ¿será que ya encontró el caminito, el equipo dirigido por Javier El Vasco Aguirre? Pues ahorita está como un pilotito automático, ¿no? Le gana Cruz Azul, le gana Tigre, le gana Toluca. Ahora le gana a este equipo de Santos. Ya es segundo lugar de la tabla con 20 puntos. Solamente a uno de la América, empatado con Toluca, pero con mejor diferencia de goles. Y además, pues lógico, en la banca sigue teniendo jugadores importantes, profundidad de banca. Y es lo más importante yo creo que no solamente para el Monterrey, sino también para la selección. Ya está teniendo regularidad Héctor Moreno. Ojalá alcance este buen nivel. Jugando con línea de tres, con Estefan Medina por derecha, con Gallardo por izquierda como carrileros. Y entonces es un equipo que parece, empieza ahora sí a embalarse y empieza a marcar la diferencia que estamos esperando que marque por técnico y por plantel. Esa es la verdad. De los últimos cuatro partidos, Héctor, de Rayados, cuatro triunfos del equipo dirigido por Javier El Vasco Aguirre. Y pensar que hace poquito estaban diciendo que quizá era momento de cesar a Javier Aguirre. Sí, porque llegó un momento en que yo creo que Javier Aguirre, no sé si lo hizo, pero me parecía que era el momento adecuado para hacerlo. Sentar a los jugadores y con su lenguaje coloquial que veníamos diciendo hace un momento. Que hablara, ahora sí que abiertamente con ellos y decirle, oye, vamos a dejarnos de hacer tontos aquí. Y dejarnos de perder el tiempo porque realmente es un potencial de equipo que estaba desperdiciado, ¿no? Porque tiene una capacidad de plantel muy importante. Es el más caro del fútbol mexicano según Transfer Market. Es el equipo más valioso en cuanto a material. Me refiero a jugadores en el equipo. Y es un equipo que no funcionaba. Entonces, ahora está exactamente como dice Dionisio, está aceitadito en piloto automático, funcionando muy bien. La zona defensiva mejoró mucho con la llegada de Héctor Moreno. Es un jugador muy importante para el equipo. Hoy el pénate que le marca me parece que no fue, pero bueno, se lo marcaron en contra. El portero Andrada, siempre es importante tener un muy buen portero atrás. Yo no me imagino al Monterrey este, el torneo pasado con Camilo Vargas, por ejemplo, de portero. Yo creo que hubiera sido otra cosa, como fue Talavera con Pumas. A veces un portero de gran nivel eleva las posibilidades de tu equipo. Entonces, cuando tú tienes una debilidad en la zona defensiva, porque Hugo González nunca hizo clic con la afición de Monterrey, siendo un portero confiable, no hizo ese clic y siempre tuvo las críticas. Hermanos Wangas le decían en Monterrey. Entonces, siempre era muy criticado y no era para estar en Monterrey. Y entonces llega Andrada, cubre esta debilidad que tenía el equipo. Y entonces empieza a sentarse en la zona defensiva. Es muy sólido el equipo. Mitad de campo tiene ya definido. Ponchito González anda en un gran nivel. Charlie Rodríguez. Y el otro es Cranevite, Rosel Sortís. Y adelante, pues tiene tres jugadores que son muy, muy, muy buen trío. Se ha armado adelante con Maxi Mesa por derecha, Funes Mori en el centro. Y Dubán Vergara por el lado izquierdo. Yo creo que con ese equipo el Monterrey tiene para aspirar a ser campeón en este torneo. Por supuesto que tiene posibilidades. Entonces, ahora, ya veremos después qué sangre tiene a la hora de la liguilla. Porque ya hoy se dieron cuenta que el potencial lo tienen. Le ganaron al campeón. Le ganaron a un rival como Santos, muy difícil. Le ganaron al Toluca, que venía muy bien como superlíder. También lo puedes decir. Y al subcampeón también. Sí, sí. Al campeón, al subcampeón. Luego al Toluca, que era líder en ese momento. Y luego también le ganaron a Cruz Azul una eliminatoria, que era muy importante para ellos ganarla. Así que el Monterrey viene muy bien. Y a Tigres el clásico. A Tigres el clásico, además. Sí, es cierto, sí. Muy bien. Y nada más una cosa que quizá uno pudiera entrar diciendo quisquilloso, ¿no? Hoy, cuando se va adelante, el segundo tiempo decide esperar. Y es cuando Santos muestra sus mejores momentos. Y entonces, pero qué casualidad que cuando Santos le empata, Otra vez Monterrey es el que toma la iniciativa y termina siendo mejor en esos últimos 8, 10 minutos del partido. Generando oportunidades hasta que termina encontrando el gol. Esa cuestión de, ok, ya voy ganando. Ahora le cedo la pelota al rival. Ah, ya me empataron. Entonces, vuelvo a atacar. Creo que en ocasiones equipos como Monterrey lo que tendrían que hacer. Ya metí el primero. Voy por el segundo, ¿no? Y no esperar a que me empaten. Sí, bueno, también son estilos e ideas, ¿no? Y Javier Aguirre lo conocemos hace años y difícilmente va a cambiar de la noche a la mañana. Lo que mencionaba Héctor Huerta es muy importante respecto a Ponchito González. Me quedé pensando porque me parece que estamos cometiendo un error. Este ya no es Ponchito González, ¿no? Para empezar, dejó de ser un niño hace tiempo. Si bien es cierto, empezó muy joven en el fútbol. Pero el momento que está pasando ahora, que ojalá la lesión no sea tan grave. Hoy sale por lesión, Jared. Pero me parece que inclusive ya hasta podría ser considerado por Gerardo Martino, ¿no? Y como por qué no. Creo que esa parte en media cancha entre Charlie y él es importante. Dos jugadores que saben manejar muy bien el balón, que saben tomar buenas decisiones con el balón en los pies. Y Poncho un poquito más, Ponchito, teniendo un poquito más de presencia de área. Estando más cerca del gol que lo que regularmente Charlie se hace presente. Me gusta este Monterrey, la verdad. Digo que es práctico, es frontal. Por fin, poco a poco han entendido la idea de Javier Aguirre. En atrás, dos centrales, dos generaciones totalmente distintas. El caso de César Montes, un defensa joven, de buena estatura. Y un Héctor Moreno que regresa al fútbol mexicano después de un largo tiempo por Europa, con muchos buenos partidos y títulos también conseguidos. Creo que la base de mexicanos que tiene Monterrey es importante. Del lado izquierdo, Gallardo también un mundialista. Y todo lo que viene después de este once con los cambios, claro que te da para pensar que el equipo con el once que inicia y con los cambios que pueda tener, seguirá manteniendo una línea ascendente. Puede ser que con resultados a favor el equipo pueda replegarse un poco, pero también es cierto que cuando se repliega tiene jugadores rápidos cuando hace los cambios para poder aprovechar los espacios que pueda dejar el rival. Y no te va a dejar de ir hacia la frente en todo momento como fue hoy y que al final termina consiguiendo el gol que le da la diferencia. Y antes de entrar a esta racha, Mau, de cuatro partidos con victoria, y hablando en el caso de la Liga de Campeones de CONCACAF, y cuando todavía no se definía si Monterrey o Cruz Azul, uno decía tranquilamente, América es el candidato, ¿no? Por lo que venía mostrando América. Pero después de esta racha, Monterrey ha emparejado esa situación. Y si hablamos que el partido es el 28 de octubre, que llegará con probablemente cuatro o cinco partidos más de recorrido este equipo de Monterrey, yo me voy al 50 y 50 ya para ese partido, ¿eh? Sí, 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 como que... Es que en plantel es mucho mejor el de... Sí, de acuerdo, de acuerdo. Funcionamiento puede ser que la América lo entienda mejor. Pero entiendo lo que dice Dionisio. Conforme han pasado los últimos días y conforme ha ganado los últimos partidos y el cómo los ha ganado el conjunto de rayados, sí creo que se ha equilibrado mucho respecto a esa final de CONCACAF en cuanto a lo que es el conjunto de las Águilas de la América. Y no sé el próximo fin de semana si ya le vamos a dar quizá un porcentaje más alto al equipo dirigido por Javier El Vasco Aguirre. Todavía falta un rato para esa final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Pausa y volvemos porque también tenemos que platicar del otro partido de este domingo. A mediodía ya en la bombonera. Toluca, Toluca que volvió a perder. ¿Será que otra vez entrando a la recta final del torneo se le cae el equipo a Hernán Cristante?